Hola gente, bienvenidos a Cool Moment, hoy les traigo, los 14 animales, más raros del mundo, el pez rosado con manos, utiliza sus aletas para caminar, más que para nadar, a lo largo del fondo del océano en esta foto sin fechar. El pez rosado con manos, es una de las 9 especies recién nombradas, descritas en una reseña científica de la familia de los peces con manos. Solo se han encontrado 4 especímenes de este escurridizo pez rosado con manos, de 10 centímetros, y todos en la zona cercana a la isla de Ovar, en la isla australiana de Tasmania. Aunque nadie ha visto un pez rosado con manos desde 1999, los científicos han tardado años en identificarla como una nueva especie. Las 14 especies conocidas de pez con manos se encuentran solo en las aguas poco profundas del sureste de Australia. Estos peces están poco estudiados y se sabe poco sobre su biología o su conducta. El lagarto Leiolepis ngobantri podría llamarse la sorpresa del menú del día. Un alimento popular en los restaurantes vietnamitas ha resultado ser un lagarto desconocido para la ciencia. El recién descubierto Leiolepis ngobantri no está en peligro de extinción, ya que la hembra se reproduce mediante la clonación y sin necesidad de los machos. Los lagartos de un solo sexo no son una rareza. Aproximadamente el 1% de los lagartos puede reproducirse mediante partenogénesis, lo que significa que las hembras ovulan de forma espontánea y se autoclonan para producir crías con el mismo código genético. Relacionado. Partenogénesis, úteros dobles y otras habilidades de las hembras en el mundo animal. El sapo de los Simpson, mientras buscaban especies perdidas de anfibios en la zona oeste de Colombia, en septiembre de 2010, los científicos toparon con tres nuevas especies, incluyendo este sapo con pico, rinella. Su larga y puntiaguda nariz recuerda a la del villano Sr. Burns, de la serie de televisión Los Simpson, según el líder de la expedición Robert Moore, especialista en conservación de anfibios para conservación internacional. Este sapo de 2 centímetros de largo, podría ser uno de los anfibios más extraños que he visto nunca, añadió Moore. El sapo también presenta un extraño hábito reproductivo. Se salta la fase de renacuajo. Las hembras ponen huevos en el suelo de la selva, que eclosionan en sapitos totalmente formados. El pez que devora madera, una nueva especie de panaque encontrado en el Amazonas se alimenta de un árbol caído en el río Santa Ana de Perú en 2006. Otras especies de loricáridos, conocidos como bagres o siluriformes, utilizan sus dientes para rascar la materia orgánica de la superficie de la madera hundida. La nueva especie, todavía sin nombre, se encuentra entre la docena de especies de panaque conocidas que digieren madera. Sin embargo, los panaque en general no son capaces de digerir madera. Solo absorben la materia orgánica asociada, algas, plantas microscópicas, animales y otros restos. La madera pasa por el pez y se expulsa como excremento. El pez pasa la madera por sus intestinos en menos de 4 horas, algo increíblemente rápido para un animal que supuestamente digiere madera, dijo Donovan Germán, biólogo de la Universidad de California, Irvine, que investiga la digestión de estos peces en particular. El mono sin nariz, el mono sin nariz de Birmania o mono de hocico chato, tiene una nariz tan chata que la lluvia le hace estornudar, pero aparentemente ese es el menor de sus problemas según comentaron los conservacionistas en octubre de 2010. El único espécimen analizado científicamente en la imagen había sido asesinado por cazadores locales cuando los investigadores lo descubrieron en 2010, y fue devorado poco después. Fueron los propios cazadores quienes hablaron de esta especie a un equipo de investigadores de Flora y Fauna International, sí, en 2010. Sin embargo, la demanda local de carne de mono es solo una de las razones por las que esta nueva especie está en peligro de extinción. También se ve amenazado por la deforestación. La babosa ninja de Borneo, alardeando de una cola tres veces más larga que su cabeza, esta nueva especie de babosa de cola larga fue descubierta en las montañas de Malasia, en la zona de Borneo. Esta nueva especie lanza a su pareja dardos de amor compuestos por carbonato de calcio y hormonas, de ahí su nombre, la babosa ninja. Los científicos creen que este comportamiento parecido al de Cupido puede hacer que incremente su éxito reproductivo. El murciélago de nariz tubular, este murciélago de la fruta con nariz en forma de tubo, que se convirtió en una sensación en internet, es solo una de las casi 200 especies encontradas durante dos expediciones científicas a Papua Nueva Guinea en 2009. Aunque se había observado en expediciones previas, el murciélago se documentó como nueva especie. Como otros murciélagos de la fruta, esparce las semillas de la fruta que ingiere como parte de su dieta, y este mamífero volador es crucial para el ecosistema del bosque tropical. El pulpo morado, este pulpo morado fue una de las 11 nuevas especies encontradas durante una expedición a gran profundidad en la costa atlántica de Canadá en julio de 2010. La expedición de 20 días de duración, en la que colaboraron científicos canadienses y españoles, tenía como objetivo descubrir la relación entre los corales de agua fría y otro tipo de criaturas del fondo marino en un entorno todavía por estudiar. Para ello utilizaron un roc llamado Ropos para sumergirse en las costas de Terranova con una profundidad máxima de 3.000 metros. Ha sido realmente espectacular, dijo a CTV News, en su momento Ellen Kensington, científica e investigadora del departamento de pesca canadiense, uno de los organismos oficiales que participaban en el proyecto. Desafía nuestra percepción de la diversidad que hay ahí fuera, estamos descubriendo nuevas especies en aguas más profundas. La sanguijuela T-Rex, esta nueva especie de sanguijuela se descubrió en una zona remota del Amazonas peruano y ha sido denominada Tiranova de la Rex. Puede medir hasta 7 centímetros y tiene dientes largos, como los del dinosaurio que le da el nombre el Tiranosaurus rex. Es más, los mordiscos de esta nueva criatura son relativamente pequeños, según declaró el coautor del estudio Mark Searal, experto en zoología invertebrada del Museo Americano de Historia Natural de Nueva York. Por esta y más razones, esta especie de sanguijuela figura entre las especies más raras de 2010. ¿El gusano calamar, es un calamar? ¿Es un gusano? Al principio, esta nueva especie dejó perplejos a los investigadores del census de Marín Vida, tanto que tiraron la toalla y la llamaron gusano calamar. Esta criatura de 10 centímetros de largo, descubierta a través de un roza 2.800 metros de profundidad bajo el mar de célebes en 2007, resultó ser un miembro de una nueva familia de la clase polichaeta o poliquetos anéligos. El estudio realizado sobre esta criatura se publicó en Biology Letters en 2010, y en él la bautizaron como Teutidodrilus samae, o gusano calamar de Sama Sama es la denominación en vallao que recibe un grupo étnico de las islas filipinas, no muy lejos del lugar donde se encontró a esta nueva especie. Quimera elefante, la quimera elefante o narigón sierra, rinochimaera atlántica, es una especie de pez de la familia rinochimaeridae que habita las aguas profundas del océano atlántico y puede llegar a medir hasta 1.40 metros de longitud. Registrada entre los 500 a 1.500 metros de profundidad, esta especie puede ser aún más abundante en aguas más profundas, llegando a verse hasta los 4.000 metros nadando sobre el barro. Manatí, a veces, cuando una leyenda está arraigada en la mente del observador, puede bastar con ver algo con una leve semejanza para que la mente llene los vacíos. Esto podría haber sido lo que ocurrió cuando Cristóbal Colón se acercó a la costa de la República Dominicana en 1493 y vio sirenas. No son tan hermosas como dicen, escribió en su diario, sus caras tenían algunos rasgos masculinos. No cabe duda de que lo que describía era un manatí, que, rasgos faciales aparte, quizá tenga más características para diferenciarse de las sirenas de las leyendas. Con una longitud de hasta 3 metros y envueltos en grasa, pueden pesar hasta 500 kilogramos y tienen un hocico grueso con orificios nasales que cierran bajo el agua, aletas y una cola en forma de remo. Sin embargo, este vínculo se volvió tan intrínseco que el nombre de la familia de los manatíes y sus parientes del Pacífico, los dugongos, adoptó el mote de sus homólogas mitológicas, sirenigos. De hecho, la palabra dugongo significa dama del mar, en idioma malayo. Axolote o ajolote mexicano, el axolote mexicano o ajolote, ambistoma mexicanum, es una salamandra con la característica poco habitual de conservar sus rasgos larvales en su vida adulta. Esta condición, que se conoce como neotenía, significa que conserva su aleta dorsal de renacuajo que recorre casi la totalidad de su cuerpo y sus branquías externas, que sobresalen de la parte trasera de su ancha cabeza en forma de plumas. Este singular anfibio se encuentra en peligro crítico de extinción según la lista roja de la Unión Internacional por la Conservación de la Naturaleza, debido a la pérdida de hábitat, la introducción de especies invasoras en su hábitat, la sobreexplotación, la contaminación y su consumo como alimento. El axolote se encuentra únicamente en el complejo lacustre de Xochimilco, pronunciado Xochimilco, cercano a la Ciudad de México, y difiere de la mayoría de las salamandras en que vive permanentemente en el agua. En casos extremadamente raros, el axolote madura y sale del agua, pero en la mayoría de los casos prefieren permanecer en el fondo de los lagos y canales de Xochimilco. Wombat, si hay un sitio donde podemos encontrar animales únicos y raros es Australia. El país continente isla es el hogar de los marsupiales más famosos de la tierra, siendo el coala y el canguro los miembros más ilustres de esta clase de mamíferos. Entre los marsupiales, que ya de por sí podríamos calificar de únicos, destaca por su rareza. El wombat. El wombat común o wombat bombatus ursinus, también llamado bomba de nariz desnuda. Para distinguirlo de las otras dos especies de wombat, ambas de nariz peluda, es un mamífero grande y fornido que habita en praderas abiertas, montañas y bosques de Australia e islas cercanas. Pero detrás de estos animales del tamaño de un perro hay mucho más. Los wombat son marsupiales, es decir, animales cuyas crías nacen prematuramente y continúan desarrollándose en una bolsa especial fuera del cuerpo de la madre. A diferencia de otros marsupiales, como los canguros y los koalas, la abertura de la bolsa del wombat está orientada hacia atrás y no hacia la cabeza, para evitar que se llene de tierra cuando la madre excava. Pero lo que hace realmente único a este animal son sus heces. El wombat es el único animal que hace heces cúbicas si te ha gustado este vídeo, dale un buen like, suscríbete, activa la campanita, y comparte chao.